¿Sabe que ayer estaba mirando, yo colecciono algunos diarios, guardo algunos diarios y me encontré con un diario del miércoles 21 de agosto de la semana y empecé a ver un trabajo que tenía el Diener Mercurio que me pareció súper interesante y no tenía esta estadística yo guardada salvo en la página de diputados, de senadores, que uno lo puede buscar y lo encontré mucho más práctico. Ahí sale radiografía, la desacelerada agenda priorizada número 2. ¿Ok? Ay, perdona, Gaby, lo desprolijo, pero... Y me encuentro con... ¿Por qué les digo esto? Porque si uno va a sacar militares a la calle, al ejército a la calle, a sectores críticos los militares tienen que saber a qué van, ¿no? Hay una RUF, regla del uso de la fuerza, que se ha discutido y que se ha hablado durante mucho tiempo y no pasa nada, no pasa nada. Hay gente que los quiere sacar, hay gente que no los quiere sacar la gente que no los quiere sacar con argumentos de que, ok, ¿a qué van a ir? ¿Sí? ¿Cómo van a reaccionar? Está muy bien porque es un argumento de contenido de función. ¿Cómo van a funcionar? ¿Cuál va a ser su labor? ¿Van a estar por sobre carabineros o no? Toda esa discusión es muy válida. ¿A qué van a llegar y disparar? ¿Cómo va a pasar eso? Y me parece una situación muy sana. Pero recién, recién, esto es hace mucho tiempo que lo tendrían que haber tenido solucionado. Si ese es el rollo. ¿Ustedes no se acuerdan cuando autoridades, no, estamos discutiendo la RUF? Y pasa y pasa y pasa el tiempo. Cuando los quieran sacar van a decir, sí, pero el ejército no está preparado porque no lo han trabajado. Bueno, ¿y todo este tiempo que han hecho? Yo les mostraba esto porque me encontré con el proyecto de infraestructura crítica. Donde es un proyecto que especifica que el ejército, las fuerzas armadas, pueden estar en lugares donde hay una infraestructura crítica. ¿Cierto? Metros, terminales de buses, fuentes de agua. Cada uno puede tener los suyos. O sea, primer trámite del Senado, de suma urgencia. ¿Cuándo se ingresó? El 2 del 8 del 2023. 2 del 8 del 2023. ¿Esto no debiera estar firmado ya? ¿Cerrado, oleado y sacramentado? No sé, a mí me parece que sí. Esto es urgencia. Y ahí está. Entonces, siguen discutiendo sobre lo mismo. Y vemos esto que nos presenta Julio Humada recién. Una mujer caminando por la calle con su guagua en coche, 11 y media de la mañana, y se encuentra con esto. Nos vamos al Caupolicán y nos encontramos con balazos y un carabinero muerto asesinado. Me voy a la historia y la pintana para que volver a recordar el sufrimiento y la petición a viva voz de una alcaldesa que está absoluta y completamente sola, con 10 muertes el fin de semana. ¿Qué es esto? Es como el Far West. ¿Qué es esto? Entonces, siguen discutiendo, siguen peleando, tomen decisiones. Esto no es de color político, amigos míos, amigas mías, con todo el respeto que yo le tengo a las autoridades. A mí me da lo mismo quien esté de autoridad. No sé si me entienden. Esto es tan desteñido. Porque esto no tiene color, esto no tiene color político, esto es seguridad. Esto es igual que la educación, esto es igual que la salud, cosas necesarias donde no hay color político. Entonces, esta discusión, córtenla. O a lo mejor alguno pueda pensar que esto es bueno para nuestro país. ¿Qué pasa que alguien piense? Sí, esto es súper bueno para nuestro país. Tener un país así, así de desordenado. Bueno, a mí me falta más mano dura respecto a esto. Calles sin violencia. Hasta el título es para la risa, vos. El título es para la risa. Y no se los estoy diciendo hoy con el partido jugado. Este título termina transformándose en una ironía. Yo se los dije hace mucho tiempo. Como en el gobierno anterior también decían, se les acabó la fiesta a los delincuentes. Y yo les decía, compadre, siguen carreteando y bailando mambo todos los fines de semana. ¿Para qué? ¿Para qué? Julio...